Abogados y abogados, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a un video más en esta sección, ya sabes, el primer video de la semana del Semanario Judicial de Derechología. Esta sección donde compartimos contigo 5 de los criterios que se nos hicieron o más funcionales o más interesantes de lo que fue publicado en la semana justo en el sistema del Semanario Judicial, pues para que tú puedas estar informado, informada, informada. Sobre todo, pues aprovechando lo que te decía en un principio, los criterios que pueden ser más funcionales o los que son los temas un poquito más interesantes, cosas que valen la pena que conozcas, porque tienes que recordar en todo momento que los buenos abogados nunca dejan de prepararse. Es por eso que el día de hoy vamos a revisar lo que fue publicado el día 3 de junio de 2022. Ya estamos a mitad del año, ¿cómo van las cosas? Espero que con madre siguen echando ganas, eres un chingón, eres una chingona, y vamos a comenzar a hablar de las cosas así bien legales y jurídicas que tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Pase, esto es Derechología, comenzamos. Pues muy bien, abogadas y abogados, el día de hoy comenzamos con una tesis aislada en materia penal y hoy quiero comenzar con la tesis que me hizo más ruido porque yo creo que tal vez no estamos llevando los procedimientos penales de la forma más correcta o bueno, me gustaría saber qué es lo que tú piensas, pero pues para eso tenemos que platicar primero de cómo fue que se resolvió este asunto, el que tiene que ver con policías buenos y policías malos. El ruro de esta tesis nos dice lo siguiente. Videograbaciones generadas en un centro de monitoreo de seguridad pública. La policía no tiene facultad para recabarlas a fin de sustentar la puesta a disposición del inculpado sin autorización del Ministerio Público. Te voy a contar qué fue lo que pasó muy rápido para ponernos en contexto. Resulta que tenemos un oficial que está monitoreando estos centros de videograbación, ya sabes que el C4, el C2, o sea las cámaras que están apuntando a la ciudad, y se da cuenta que un, vamos a decir, colega, que otro oficial, otro policía, está cometiendo un acto que presuntamente vamos a decir que puede ser un delito. O sea, pues yo vi esta situación y vamos a hablar para ponerlo a disposición. Y sabes qué es lo que pasa? Que llevan a esta persona ante el Ministerio Público junto con la grabación que acredita lo que sea que en este supuesto vamos a llamar delito. O sea, bueno, probable delito. Entonces, a la hora que se hace el procedimiento y cómo se resuelven las cosas, se termina diciendo, es que tú, tú como policía, no tenías la facultad de llevar esas pruebas. O sea, el procedimiento que tenías que seguir era traerme al oficial que presuntamente cometió el hecho delictivo y avisarle al Ministerio Público que tienes las pruebas para que el Ministerio Público te las pidiera y entonces respetar el orden de las jerarquías y los procedimientos y todo. Y no sé, no, no sé qué pensar, amigos. O sea, se me hace una cuestión bien complicada. O sea, estamos hablando de que no, hasta que te pidan las cosas, las puedes enseñar. Oye, pero aquí tengo las pruebas. O sea, esto es justamente a partir de donde yo te digo, porque esto es lo que va a determinar que sí se cometió y que lo estoy deteniendo en flagrancia porque yo lo vi, pero lo vi a través de los medios digitales que tenemos a disposición. No, 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 se los tienes que pedir al Ministerio Público. No, es que les juro que no sé qué pensar. Me puedo hacer para los dos lados. Y siendo muy estricto y con mente de abogado, podría defender cualquiera de las dos posturas. Sin embargo, en un comentario muy personal, y me gustaría saber qué es lo que piensas al respecto, porque pues de eso se trata estos videos, poder acercarte a ti criterios y ponerte a girar la ardilla para que digas, esto sí, o tal vez los magistrados, o tal vez los ministros, o tal vez los jueces, los criterios que están determinando, pues, no son los mejores. Yo creo que las cosas no debieran de ser así. O sea, que no nos estamos saltando procedimientos a mi forma de ver las cosas porque son documentales o son elementos que la misma autoridad tiene debido a las funciones que realiza y lo está proporcionando como medio de prueba para poder que se integre todo lo que va a ser justamente la investigación del caso. Entonces, no sé, no sé, te digo, me puedo hacer para los dos lados, pero esta es la situación que aconteció, esto es lo que se está resolviendo, decir, no, el proceso es, me lo traes, la avisas al Ministerio Público y entonces ya después bien y... ¿Qué tanto le estamos dando en su madre a la justicia pronta y expedita? Y, no sé, no sé, muchas cosas para qué pensar. Te dejo el criterio aquí al lado, ya sabes que allá abajito están los links, que si te quieres saltar también una parte del video, hay unos numeritos azules que te llevan a las demás tesis o jurisprudencias de las que vamos a hablar hoy y abajo, te digo, están los links de consulta para que lo puedas checar, pero es que tantas cosas de verdad que da para pensar una cosa como estas. Pero la última palabra al final del día la tienes tú. ¿Qué es lo que opinas al respecto de este criterio? Mientras, pues vamos a continuar con el siguiente. Seguimos con una tesis aislada también y esta es una de esas cosas que digo o no, puede ser que se estén emitiendo criterios de esto, porque quiere decir que alguien, pues efectivamente, ya la regó, ¿no? Les digo que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero bueno, esta tesis aislada nos dice lo siguiente. Sentencia de amparo indirecto. La falta de firma electrónica del juez de distrito o del secretario el mismo día en que se autorizó o engrosó, viola el principio de seguridad jurídica y la invalida. ¿Qué pasó? En resumen, o sea, muy, muy, muy resumido, pues resulta que el día que se emite la sentencia, pues no la firmaron. Y yo digo, ah, que se emita y sí, la firmo. Hay uno, dos, tres días después y todo. Y es como de, no, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Eso sí es faltar al procedimiento y porque si ya se va a engrosar, pues tiene que ir firmada, aunque sea de forma electrónica, porque ya ves que lo de la Firel y todo lo que está ahorita, pues actualizándose respecto a la forma en la que se están resolviendo y llevando los juicios. Y pues aquí no la firmaron, ni el secretario, ni el juez. Y es como de, carnal, esa es tu chamba. O sea, no nos hagamos tontos. Pocas veces los jueces hacen las sentencias. O sea, en la práctica, si tú estás estudiando derecho y quieres ser proyectista de sentencias, realmente tendrías que enfocarte a ser secretario de acuerdo, secretario de estudio y cuenta. Pues mira, cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales los llama de distintas formas. También hay, justamente, ¿cómo se llama? Personal, no, no es, ¿cómo es personal jurisdiccional? No, oficial jurisdiccional, unas cosas así. El punto es que, pues, la chamba del juez es firmar. Y fue como de, no, ahorita no, estoy muy cansado. O también, digo, somos humanos, se nos puede ir, pero es que, ay, un, como los memes, ¿no? Un trabajo, un trabajo, tienes nada más. Pues hay que estar muy, muy al pendiente con este tipo de cuestiones porque, mira, los errores humanos a veces pueden hacer que salves el juicio. Inclusive cuando ya lo tenías todo perdido por cositas como esta, puedes sacar adelante el asunto. Así de, ya estaba todo perdido, pero no lo firmaron el día que se tenía que firmar. Así que, atención con los detalles. Lo hablábamos en el podcast pasado, ¿no? De, el diablo está en los detallitos y, pues, a veces entramos en modo automático y decimos, ah, ya ni siquiera checamos ese tipo de cuestiones. No estaría mal, antes de analizar estudios de fondo y de todo lo que se va a hacer, revisar que, pues, se esté cumpliendo con los procesos que se tienen que seguir respecto a cada uno de las cosas que estamos checando, revisando y haciendo. Pero, bueno, te lo dejo ahí. Y mientras, vámonos con el siguiente criterio. Seguimos, abogadas y abogados, con una cosa que yo no sé por qué se resuelve así. Es como, sí, pero no, pero es tu culpa, pero ¿para qué no checan? Tenemos que dejar de hacer estos criterios, sinceramente. Pero, bueno, vamos a hablar de esta jurisprudencia que es en materia constitucional, diagonal, administrativa y que toca un tópico delicado, que es justamente la protección y el brindarle seguridad a los pueblos originarios mexicanos, pues, aquí legalmente llamados pueblos indígenas. Esta jurisprudencia nos dice lo siguiente en su rubro. Consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas. Las autoridades encargadas del proceso de otorgamiento de títulos de concesión minera están obligadas a realizarla. ¿Cuándo se impacten los intereses y derechos de esas comunidades y pueblos, aun cuando la ley minera no la contemple? La situación que está aconteciendo aquí es que un grupo, justamente, de una comunidad indígena o de pueblo originario mexicano, va y promueve un amparo y dice, pinche ley minera, o sea, no está previendo la consulta y vienen y hacen su relajo y aquí ya otorgaron la concesión y ya están trabajando y le están dando la madre a mil situaciones. O sea, imagínate que hay espacios que son lugares sagrados y que ahí es justo donde dan la concesión para darle a la mina y entonces empiezan a taladrar y empiezan a excavar y empiezan a sacar. O sea, ¿dónde queda la protección, justamente, a estos grupos culturales que tenemos dentro de nuestro país? La ley minera no prevé esa situación y por eso es que se promueve el amparo y lo que se termina resolviendo es la ley minera no es inconstitucional porque la consulta a los pueblos indígenas la tenías que hacer sí o sí aunque no viniera a la ley minera, entonces, pues, no puedo declarar inconstitucional lo que es la ley minera, pero tú, persona que, pues, tiene la concesión, pues, debiste asegurarte que este tipo de cuestiones no pasaran, entonces, es tu responsabilidad revisar todo y es como de, a ver, es que no podemos estar dependiendo de mil procesos distintos, no podemos, bueno, sí, es obligación de los abogados, estudiar todas las implicaciones y todas las normatividades y regulaciones que puedan aplicar a los actos que estamos llevando a cabo, sin embargo, pues, es que igual, vámonos para los dos lados, o sea, si el procedimiento per se no lo prevé, pero resulta que hay una ley que tú no sabías que tenías que consultar porque no es necesariamente o forzosamente de la cuestión que estás llevando a cabo porque tú no sabías, para empezar, que ese era un sitio sagrado para una comunidad indígena, para un pueblo originario mexicano, entonces, pues, tú solo lo haces y ya, entonces, es mucho desmadre, no siento que esté chido, siento que tendríamos que ser un poquito más vinculantes con este tipo de cuestiones, está saliendo el criterio y te está diciendo, siempre que haya cuestiones que puedan afectar a este tipo de comunidades, estás obligado a realizar las consultas para ver cómo se va a hacer, si se puede hacer, cuál va a ser el proceso, cómo se tienen que llevar los pasos, toda esta cuestión para que se te otorga la licitación, pero, repito, tal vez no sería mala idea agregar justo un artículo en todas las leyes convenientes respecto a este tipo de cuestiones o tratar de hacerlo más público y que también las empresas y las personas que están tratando, bueno, personas, pues sí, personas morales, que están tratando de conseguir estas licitaciones, estén conscientes y, pues, dos pesos de madre, o sea, realizar investigaciones de cómo están las cosas y no llegar y nada más porque yo quiero que algo pase por aquí y lo voy a hacer. Ahí tenemos la cuestión del Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, que no estaban ni los permisos y que ya es de seguridad nacional y nadie lo puede checar. Las cosas no se tienen que hacer así, las cosas se tienen que hacer por la vía correcta y que sea para beneficio de todos, no nada más por intereses económicos. No van a cambiar las cosas porque el dinero mueve al mundo al final del día, pero creo que si tú y yo como abogados podemos concientizarnos un poquito en este tipo de cuestiones, vamos a evitar, pues, crear más afectaciones a muchísimos grupos vulnerables y sobre todo a nosotros porque si no se hacen bien estas cosas, pasas a darle en su madre al ecosistema y el ecosistema al final es de donde viene todo lo que nosotros necesitamos, donde estamos y pues nos estamos fregando solitos. También mucho para pensar, pero bueno, dicho eso, ojalá te sirva, ojalá lo pienses y lo reflexiones que tan bien estamos, que tanto realmente nos hace falta estudiar y otras cuestiones que uno puede sacar de aquí. Pero bueno, dicho eso, ahora sí, vámonos con el siguiente. Seguimos con un tema que personalmente me molesta mucho desde que estaba en la escuela y va a ser más o menos por ahí va mi cuestión del tema de mi tesis. ¿Qué tan bueno es que tengamos organismos que solo puedan decir yo creo que esto debería ser así y los demás le digan sí, 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 tú cállate? Vamos a hablar de esto. Esta tesis aislada nos dice lo siguiente en su rueda. El asunto que estamos revisando aquí es que pues alguien está solicitando si no mal recuerdo la devolución de un impuesto no recuerdo ahorita bien lo puedes checar aquí cuál era pero se dice que no, que sí, que no logró comprobar estos movimientos y que entonces se hace un desmadre y te dice oye, pero yo fui con la PRODECON y dice que este es el criterio que se tiene que seguir y te dice este criterio que estamos teniendo aquí sí, pero es que la PRODECON o sea, nos dice o sea, yo creo que esto se debería interpretar así y hasta ahí llegan las atribuciones y hasta ahí llegan las facultades y no es vinculante lo que te haya dicho o lo que hayas visto que dijo la PRODECON porque al final del día la última palabra la tengo yo entonces, ¿para qué tenemos este tipo de organismos? pasa lo mismo con la CNDH o sea, ya, pues sí o sea, no, no me gusta darle la razón pero sí, pero pues cuando también tiene la razón pues tiene la razón hay organismos que son floreros y en este caso la CNDH y para allá también va la PRODECON o sea, nada más te hacen recomendación oye, yo yo pienso que no deberías pasarte de listo con el contribuyente yo pienso que deberías respetar los derechos humanos no, ni madres hay que hacer cuestiones que sean vinculantes cosas que sí tengan una sanción que tengan repercusiones que no nada más digan uy, ese güey la CNDH le dijo ay, oye te portaste mal oye, PRODECON dijo ah, no cobres esto o respétale tal derecho o sea, no, no siento personalmente me gustaría saber también qué es lo que tú opinas al respecto pero yo no creo que sea una buena manera de tener organismos que sean gubernamentales porque pues al final del día o sea para recomendaciones pues se las haces tú mediante un buzón quejas, sugerencias ahí a la autoridad entonces no sé no, no no estaría chido que sigan este tipo de cuestiones entiendo que también hay que hacer la división de facultades y qué tanto se puede meter uno con el otro pero no se siente correcto eso es lo que yo creo no sé qué es lo que tú pienses lo dejo para que lo cheques y pues vámonos con el último criterio que tenemos preparados para el día de hoy nos vamos abogadas y abogados con una tesis aislada de algo que me sorprende muchísimo y es que sí me saca de onda o sea nosotros somos los que tienen el conocimiento jurídico y aún así una de las preguntas que más llega a la derechología es no me pagaron los clientes cómo le hago en qué criterio me vas o sea cómo se cuantifica es que es que partimos del hecho de que tendrías que tener tu contrato de prestación de servicios y establecer cuánto va a cobrar y si es con si ni iba y si estás contemplando este no sé o sea qué es lo que engloba la cantidad que te están pagando para que después nos digan es que mira a ver vamos a leer el criterio ya después me suelto a platicar porque sí da coraje que pasen estas cosas sobre todo porque te digo o sea se supone que uno tiene el conocimiento jurídico y salen con esto pero bueno esta tesis aislada nos dice lo siguiente en su rubro honorarios de los abogados a falta de acuerdos su monto debe cuantificarse en términos de la primera parte del artículo 2607 del código civil para el distrito federal aplicable para la ciudad de México sin acudir a la regulación de las costas judiciales como podrás imaginar desde el mismo rubro resulta que no se le pagó a alguien se van a pleito y la determinación que estaban diciendo es que se calcule cuánto se le tiene que pagar al abogado toma de base lo que son las costas judiciales para que se haga un presupuesto y este criterio que creo que es correcto finalmente te dice no a ver las costas pues si es cuánto sale promover el juicio cuánto sale revisarlo pero eso no es lo mismo que cuantificar el conocimiento y la cuestión o sea de que pues uno le choco o sea finalmente tus horas horas nalga como dicen de estar sentado y de estar en la compu y de estudiar y de prepararte todo eso no lo puedes cuantificar mediante las costas nos da este parámetro del del 2067 bueno aquí está el artículo para poder decir vamos a cuantificar el trabajo que realmente está haciendo y lo vamos a hacer respecto a servicios profesionales que está prestando esta persona porque se la aventó sus años estudiando porque sigue actualizándose y entonces es correcto que se le pague sin embargo aprovecho para hacer el regaño no necesitamos estar en esta cuestión yo sé que no nos enseñan a pues cobrar dentro de la escuela que es algo que yo personalmente si metería a las clases por lo menos de procesal o una materia en específico que sea como introducción al mundo laboral jurídico y que te enseñen a hacer todo este tipo de cuestiones como presupuestos como entender cómo es una iguala que si una mensualidad que si pro bono que si vas a tener justamente un bono porque todo salió chido vamos a hacer un video al respecto ya lo tenemos preparado nada más falta afinar algunos detalles en lo que es el guión y les quiero pues meter más producción para que se vea más bonito y llamativo pero o sea si es importante que tengas esto en cuenta y sobre todo que una vez que ya hiciste la determinación de cuánto va a ser el costo se firme un contrato somos abogados no puede ser posible que nos estén queriendo picar los ojos que digan no eso no fue lo que acordamos aquí está la firma y dice que eran cinco mil pesos más impuestos o cien mil o el veinte por ciento del asunto o inclusive que es algo que yo personalmente te puedo compartir adelantándote de lo que vamos a platicar en el video no siempre tienes que cobrar el diez el doce por ciento dependiendo el asunto los montos que puedas cobrar van a ser variables imagínate que es un asunto de diez millones de pesos con que tú cobres el cuatro por ciento saca la lana o sea saca las cuentas de cuánto va a ser y a veces conviene más porque resulta que ser el asunto chiquito y después te llegan uno que es de oiga Lick este es de doscientos cincuenta millones de pesos y ahí si dices ah bueno sabe que no le cobro el cuatro ahora le voy a cobrar el siete sigues sacando las cuentas es un chingo de dinero y no necesariamente siempre se cobra el doce pero todo por escrito para que no te vayan a querer picar los ojos o que cuando salga digan ah te revoco ya no le pago que espero que podamos traer a alguien después para platicar de eso asuntos fuertes que a la hora de cobrarlos les dieron las gracias a los abogados y todo por no tener justamente la previsión el creer mira yo soy de la idea de que todo el mundo es buena onda que con todo el mundo se puede trabajar pero pues tampoco soy wey no voy a dejar que se aprovechen entonces pues es como los seguros de los coches lo haces no porque tengas la intención de chocar sino porque estás previendo situaciones que ojalá y nunca pasen aquí es lo mismo tengan sus contratos por favor establezcan bien cuáles van a ser los costos y ya saben que pues si no lo establecieron si hay posibilidad de que se vayan por la vía legal para pues decirle págame y la cuantificación se hace de acuerdo a servicios profesionales que es lo que opinas al respecto tienes algo que decir de esto porque yo creo que aquí si todos pueden opinar tranquilamente mientras pues creo que eso sería todo vamos a continuar y bueno abogadas y abogados espero que los criterios que compartimos contigo el día de hoy te hayan sido funcionales e interesantes me gustaría saber te lo voy a pedir de favor o sea muy muy personal que es lo que piensas respecto a este criterio de el primero que hablamos de la detención porque como te decía hace rato yo sinceramente si estoy un poquito en contra y si es momento creo yo de que nos pongamos a ver en dónde estamos parados cómo son las situaciones que están aconteciendo actualmente y si nuestro sistema de justicia está bien estructurado o hay bastantes cositas en las que tendríamos que trabajar porque mira bueno eso ya será tema para otro video por lo mientras bueno nos despedimos te quiero un chingo te mando un abrazo enorme cuídate mucho por favor sigue le chingando que no es lo mismo que echarle ganas porque la gente que le chinga logra cosas chingonas y los que le echan ganas pues ahí se van manteniendo y yo sé que tú que estás detrás de la pantalla vas a lograr cosas chingonas así como decía el chicharón no imaginemos cosas chingonas y vamos a chingarle para materializarlos vas a ver que sí te va a ver con madre yo lo sé mientras ya ahora sí ya vámonos que tenemos que qué horas son sí ya nos tenemos que apurar cuídate mucho te mando otro abrazo enorme y un excelente inicio de semana dale su madre a la semana tú puedes y ya vámonos ahora sí mi nombre es José este es Derechología lego